Jale por el bicho ese, para baban Ah, quiero terminar con este asunto ¿Quién soy yo? No, princesa Soy Mario Ay, ma, soy Luigi, ma, que triste Ma, eso manda, yo mejor soy la princesa Buena es Maes, ustedes sí que son una escoria Así todos, todos y cada uno De ustedes, maes Deja de echarnos la culpa No, ma, se jalan y no, ma, no me esperan No me esperan, usted saltó como imbécil No, ma, yo estaba a punto Se estaba sacando en la cabeza de alguien Exactamente Ay, ma, como odio este huevón Con esos altos Iba otra vez para el mecho Ok 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 Ok, ¿Quién quiere ser de elefantía así? Sí, sí, yo solo digo que Que estando yo creo que No vaya calentando mucho el control Porque ¿Tienes Mario? Yo Ah, con razón Sí, eso explica mucho Usted va a se acomodar como loco ¿Eficiencia? Me gustaba mucho agarrar un par de monedas en la anterior La planta La planta De nada De nada De irse Pero después de irse No, pero si ya sabemos Donde está la estrella que estoy buscando Ah, bueno Ya hagamos ello Ah, bueno Hay que hacer lo imposible Pasar los trapecios imperfectos Perfecto Cero vida, señores No, yo ya estoy muerto Ay, sí Ahora sí a la mierda Todos ustedes Muy bien, muy bien Uno más Brinca, brinca En sus caras Gracias Se ganó el salario La princesa se ganó La princesa se ganó un pincha En el vacío Me gané el sándwich de milanes Y solo sobrevió uno Y ahí sí Bueno, esa princesa fue legítimo Me voy de aquí Ay, Dios Solo me necesito Hasta aquí llegué yo Típico Poder de Mario Uy, es la primera vez que me toca el pat De todo lo que hemos jugado Sí Está hablando en serio Sí Me está chingando en serio Mano, usted no usa el puro comienzo No No Ahora sí, masacremos a los futbolistas ¿No recuerda que empezó Jessec? Y empezó el calvario Ay, sí, va Ahí fue donde Un saludo para Jessec Que está haciendo trabajo Callito, eres el balance en la fuerza Bueno, el chiquito es el responsable generalmente Pero... Ah, vamos a ver Matemos al futbolista Bueno Más placajes en el camino Ah, no Esta pantalla no me gusta Es donde normalmente alguien muere O alguien entrega el control drásticamente Sí No, yo soy Luigi ¿Yo qué soy? Yo soy Pichi Mario Ponguito, ya sabemos Quien queda hoy Es que alguien sobrevive ¿Dónde está Luigi? Aquí también hay lugares ¿Por eso? Sí ¿Quién no hizo nada? Yo creo que este Game Pass va a ser... Va a ser efímero ¿Qué hay allí? ¿Sí? Malditos mini jefes El de la corona debería ser el que maneja Vaya el de todo el demonio Callito, ya callito, feliz Porque le dieron el pass Vairole, Brony, Pichi Traga perros, traga perros No, no, ¿para qué? Para que algún día lo hacemos bien Al ver, todo y sin Jessec se hace Te das cuenta que con Jessec es que sacamos el menos dos Ok, ok, ok ¡No, madre! ¡Princesita, madre! Nada, nada Si se hizo algo Una viva ¿Ve? Para lo que van a durar Yo no sé para qué se estrazan por los días No sé si se han notado que los días aquí No duran nada Vai, caen Caen como agua Sí, sí, madre Como echar agua en una canasta Va a conseguir vidas aquí No, madre Ay, mierda ¡Mesías! ¿Por qué me hubo sin entrar? Si quieren te entregarme otra vez El game Y ahora la vamos a sortear Ya, madre ¿Pueden salir también? No debería decir yo eso Pero si, no pueden Ah, no se pueden Mamaron Bueno, ya morí de primero Puta Por estar saltando Ahora Ahora los bichos son tan chostos, güey Ahí está su vida, madre De la traga perras Sí, sí Gana una, pierde cinco Así es ¿Qué pasó ahí? ¿Sin nada? No tengo idea ¿Quién murió? Yo sé que sí le peguen por los dos un par ¿Qué? ¿De primer lugar? ¿Por qué? No tengo idea Por la corona Eso no tiene ningún sentido Si no llega con la corona Al final le dan cinco mil puntos Ah Es la primera vez que voy a jugar Cerezas doblando al只 No, 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 no ¿A ver cómo nos mata por la corona? Uh, Cerezas Madre, ¿Por qué soy el hongo? Ahora sí quiero ser el hongo Soy Luigi Es porque este playo le pone, mae Que si que, nos agarró todas las barras esas Ok, morí Falta uno más aquí Ah, el hongo, el hongo ¿De qué te mueves? Falta gente, ya, ya voy pueblo No se alarmen Ah, es lava azul Sí, yo, como que es esa mierda Ah, rayos Espérense, espérense, ya que llegamos Ok Ay, qué malo se tiró Ay, qué malo se tiró Uno más Falta que reviva a Mario ¿Y el sello? Sí, ese de tres Aquí está el de tres ¿What? Madre, que van 31 segundos Sí, había que hacerlo Bueno, yo agarré la primera No sé ustedes Pero me siento confundido Yo también Yo también Diga, la pantalla es minúscula Sí, sí Sí, me siento confundido ¡Ey, desde casa a todos! No entiendo qué pasó aquí Dino ahí No sé, no sé, no La leyenda de K y el síndrome del cambio Y había puesto el sello Sí, sí, sí Entonces vamos pa' adentro ¿De nuevo? Sí Sí Oh, otra saga perra Vamos primero a progreso Toca Toca suerte, madre Toca terminar esto Ahora nos sacamos tres estrellas Sí, pero no, sacamos el sello Falta el sellito, madre Ah, bueno, ahí está el sticker del nivel No sé, yo no vi ni una estrella Es que allí se ve monedas Yo solo vi una, madre Sí Entonces todo el mundo Es jajito Recuerden que la pequeña la quemada Había algo azul y... ¿Quién soy yo? Madre, soy gato, madre Luigi Que no tiene nada Fuera Yo vi algo azul y brillante Yo dije Parece atractivo Debe ser algo importante Bueno Túpida lava azul Sí, sí Yo como, madre ¿Por qué? El agua nos está matando No, pero hay que entrar de nuevo Falta el sueño Laga perras primero Ok, está bien A ver si esta vez podemos otra vez Sí, Pepe ¿Cómo? Ah, púdanse todos Están bien Ya si quieres nos vamos tratando Esa moneda ahí Se ve solitaria, ma Y abandonada Es una planta Es una planta Y estamos muertos todos Ni tanto Bueno Otra vez Daisy Sí, queda A ver que me toca Me toca Ay, soy el Mario Verde Madre 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 ¿Qué es lo que está hacia atrás? No, que está Es por este lado Por la izquierda Ah, y hay un sello Que solamente puedo usar el Toaster Sí Sí, yo no sé Ya que quieren Luigi Van a tener Luigi por montón Ya Creo que ya pueden ir al final Y ya Púdrense Sí, llegué Y ahí sí Supremacía de Toad Honguitos estos, traidores Qué conveniente La cabeza de mi tío Se escapa Sí, mi picha Calle, te tiras el pato de nuevo Sí, Calle Calle Se me va a llorar y todo Calle, tienes que darle el balance a la fuerza Uh-huh Hagamos la vuelta inútil del nivel Busquen monedas Busquen vías Oh No, 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 no Si, si Por cobarde ahora le va a tocar Bueno, bueno Ma, es uno contra cuatro ¿Por qué este mundo es tan cruel conmigo? Uno contra cuatro, claro ¡Claro! Por favor es que nos mete... Mario verde ¡Gato! ¡Péguese a sus hueputas! ¡Ay mami! ¡Me está guiando! ¡Saque! ¡Saque! ¡No, no, no! ¡Hue puta me pegó! ¡Ah! Creo que entregué yo Ya Espero haber sacado algo Corona Sí, usted está salvado ¿Quién es Mario? ¡Sí! Dominaste, caí al fin Sí, por un boomerang Sí, 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 cobardemente con un boomerang porque por esfuerzo propio ni verga Sí, esto es un trabajo para el boomerang Ahora sí que... Esta ya, ¿no? Viaje por la pradera salvaje Esta es la que sigue, ¿no? Sí, es la que sigue Ok, hágale Hay campana de gato por ahí ¡Stows! ¡Muy mía! Revisen antes de entrar Siempre no hay nada No, no hay nada Espérese porque ahorita me jalo una corta ¡Bum! Esa hormiga trae un... cascabel de gato ¡Está un gato! ¡Muy! ¡Voy! 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 Tengan cuidado que... ando agarrón hoy ¡Ahí! ¡Neo! más yo que ustedes rendiría el gasto así que no lo gasten ahí hay una estrella el primero mala corona ahí está ocupan gaaat mira el carajo todo y se pueden hacer mandados igual si nos pueden hacer mandados así que con permiso vamos de nuevo para arriba hay centraditos y otra vez porque me meten estúpida burbuja yo estoy cayendo el primero es igual viejo dentro del tubo es que hay que ir a escalar el tubo es una cuestión de orgullo antes que otra cosa hay algo debajo del de la rueda creo que si de hecho porque estos bichos de nada más de brinco nada más y se mueren mueren las gigantes y creo que hay algo ahí abajo no creo que se ha metido nada por donde está me voy porque siempre se me quita en la plataforma bueno por lo menos no morí no diga lo mismo montón de gatos persiguiendo el conejo ese conejo yo creo que es el conejo a bueno y el sello gente y buscarlo y falta la tercera pieza pues puta que yo quiero devolverme y meterse en el por donde seguimos por ahí es por donde sigue si si recuerdan porque por ahí debe andar el sello allá en el fondo hay pared ahí hay tiempo hay tiempo y ahí hay un monedero pero tal vez el el pipe ese lo que hacía era mandarlo más hacia acá no porque tiene la flecha si pero yo siento que bueno tenía la flecha calle siento que nos va a mandar a volar calle tenía la flecha pero hay una flecha más adelante también no esto no tiene flecha difícil y más no es como un sin miedo a ti no es estrella si son aquí sin más vías ven pero igual nos podemos devolver ahí está estrella pero falta el sello hay que devolvernos si se palman todos excelente el el que me mandó me mandó al abismo al descaro al descaro es que sin asco antes no estoy gorda no que bueno y quien es gracias gracias grande grande supremacía todo supremacía todo eso que ha sido ofensivo pero bueno hay que ir por el sello no si y ese estaba donde calle decía que mundo más largo creo que el que ha estado más largo es el 3 si el 3 fue un pichado duramos como 3 capítulos solo en el 3 5 5 que no me toque la princesa me tocó Mario Verde ay me tocó el toad prole ¿dónde dijiste que estaba calle? en el campo de golf en el centro donde están los pipes tíico yo digo yo tíico 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 Má, ¿quién fue el animal? Lo mejor es que él pasó bien y todos los demás mamaron. Má, mi gato. ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser tanto con esto? Má, decir que qué. ¿Qué zángano? Má. No lo tome mal, pero eso estuvo... Increíblemente ruin. Má, se lo suele. Má, eso estuvo 10. El gato fue puta, ¿saben qué? Ahora sí que agarro gato con... En ese pipe. Má, ¿qué hace marido de arriba? No. No. ¿Ves lo que dije yo? Que el pipe lo avanzaba a uno. Ajá. Jale, entonces di a investigar. Sí, pero ¿por qué no agarramos el pipe? Porque igual nos va a avanzar porque es un campo de golf. Ahí hay un hueco. Caen en un hueco. Bueno, por aquí no es. Es nada de video. ¿Ves si lo encontré yo? Ay, hormigota. Ya, eso fue todo. No importa. No agarré nada. Creo que han tenido control. Ay, no podemos ir a agarrar. Y ya está. Nuevamente, como se importaran las vidas. Ahora sí, el reto va a ser entre todos llegar a las... ¿Cómo se llama? Las vidas corona, corona, corona. Después de agarrar cuántas mil y cuántas vidas son. Sí, sí, ya sé que llegué yo. ¡Hue puta Luigi, más playito! Sí que no le dieron una dieta rica en sal, no más. ¿Qué daño? ¿Qué tiene que ver eso con lo que tiene que ver la sal? Porque está bien bajito de sal, ¿no? Es pura azúcar, es el playa. Ok, alguien que me explique cómo yo soy en primer lugar, por favor. ¿Tenías la corona? ¿No? ¿En qué momento gané la corona? No sé, pero la tenía. La corona la traía yo puesta y se me cayó. Ah, eso explico. Ok. No tardó tanto ese mundo como creen. ¿Por qué las pantallas de Estados Unidos han sido cortas? Y otra vez hoy, Luigi. ¡Ay, cómo que me ha tocado Luigi la mayor parte del tiempo! Soy redundancia. Podríamos hacerlas para estallar balas. ¡Ay, fue puta! ¿Cómo es, bro? ¡Made, qué pasó ahí! ¡Made, bomba! ¿Y por qué aparecieron como mil tanukis? Porque hay un bloque de Bowser aquí. ¿Y alguien que me explique qué es con esa caja? O sea, devuelvo un toque, devuelvo un toque. ¡Ah! Ahí están las bombas. Ya encontré qué es lo que pasó con esa caja. Vámonos. ¿Y esta bomba? ¡Soy la bomba! ¡Es la bomba! ¡Ah! ¡Made, qué! ¡Qué putas! ¡Unos pavos también! ¡Made, no, no, no! ¡Me siga con esa bomba! ¡Ah, bueno! ¿Y por aquí arriba? ¿Está el conejo? ¡Aquí arriba, mano! ¡Más que me caí! ¡Grande el scroll! ¡Aquí hay que cazar la bomba! ¡Aquí hay que cazar la bomba! ¡Aquí hay que tirar la bomba! ¡Aquí hay que ir a la pared, la pared! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Puto el VG! ¡No se puede lanzar por ahí que devolverse! ¡Corran! ¡Ah, típico hongo! ¡Made, aquí la van a meterse en burbuja! ¡Porque con aquel desesperado! ¡Como siempre! ¡Vamos a palmar! ¡No, eh! ¡Ahí está el bonus! ¡No está! ¡What?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se murió? ¡No sé! ¡Mades! ¡Solo tenemos chas vías! ¡Esta es la parte divertida! ¡Ah, no! ¡Ah, Dios! ¿Qué es esto? ¡Péguenle al Pou! ¡Ah, me persigue una bomba! ¡Ay, morí nada más! ¡Puta! ¡Si el magro tiró por Nenotermina! ¡Puta! Pero... Mira, es que no sé dónde estoy. ¡Yo sí! ¡Muerto, madre! ¡No, no sale Luigi Gris! ¡Falta, que falta! ¡Wow! ¡Sosh Mario! ¡Noooo! ¡Sosh Mario! ¡El doggie nunca fue divertido! Espero que sí había que tirarse, porque si no... Y la vara es cada quien para su casa. ¡Madre los tanú! Olvídelo. ¡Gracias, Lara! ¡Para variar, Tommy! ¡Gracias, Lara! ¡Tommy! ¡Gracias, Lara! ¿Qué hay que hacer acá? De entrar... ¡De entrar! ¡Genio! ¡Pero por qué me dan muerte! ¡No preguntas! ¡Sáquicos de su madre! ¡Exactamente! Y así es como nos faltan las banderas. Sí. Porque nadie llevaba gato. Habían gatos en el... ¿En el balcón? Gatos en el balcón. Sí, pero es que alguien desesperado... Habían bombas. Las bombas se tiran en los cuadros, se hacen escaleras y alguien intenta... El yo no fue el que se tiró contra la meta. Ok. Fue el oso, el que se tiró contra la meta, el suave. ¿Lo he hecho? Creo que soy yo. Puta. Está el control 1. Y la tableta ha dado la vuelta. Bueno, en el primer intento sacamos todo. No, nos faltó... Creo que es ello. Tenemos mercado. ¿No? Sacamos todo. Sí. Sí. Lo que nos faltó fue la bandera dorada, nada más. Sí. Sacamos todo. No, nos faltó la bandera, pero bueno. Vale. Asaltemos este mercado. Cierto que en esta hora también hay primer y segundo lugar. No, en esto no. Está loco. ¿Qué? ¿En primer lugar de qué? ¿Quién se azota al lado ahí? Imagina. Más susurro tan perturbador. Más viniendo de calle. ¿Qué más se va a hacer ahí? A ver, sello, nada. ¿Cómo apuntó aquí? ¿Qué quiere primero? No, no. 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 Vamos.